Anon Pouden kwari ten Dei okudiren Kudule leidime Leidime Yardada Yardada Fulbe Yardada 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 Ada Andi Nubun Embalam Angunaru Yahara Yesun Kudule leidime Leidime Yardada Yardada Fulbe Yardada 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 Borko Debo Debo Borko Yardido Naokejungo Onani Otari Yosame Yardada Yoromangu Yardada Yardada Yoromangu Yardada Yoromangu Yardada Yoromangu Yardada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!